¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual en calentura Me embeleces con tus técnicas salvajes, si te vieran censurarán tu cintura Y tiemblo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amarrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clases de placer Bebé yo quiero ser un alumno en tu pecho Quiero volver a mi niñez, quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios, si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Te adivinaste el crucigrama, mi ninfoma no hay llama Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Y puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Motívate, dame de tus besos que yo sé Que te hace falta de eso Que se llama amor Motívate Te...